Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Claudia Lara, una mujer que siempre ha dispuesto en su corazón seguir a Dios pese a cualquier situación. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Claudia Lara es de nacionalidad chilena, oriunda de Villarrica, región de la Araucanía. Está casada con Daniel Vergara y tiene dos hijos y una hija, Joaquín de 17, Alejandro de 9 y Trinidad de 4 años. Actualmente viven en una zona de campo, camino a Pucón. Claudia conoció la iglesia adventista después de acercarse a varias denominaciones, comenzando desde su adolescencia. Siendo adulta y madre de su primer hijo, unos feligreses tocaron a la puerta de la casa, le gustó estudiar la Biblia nuevamente y toda su familia se adentró en la iglesia. Cuando su segundo hijo, Alejandro, tenía poco más de un año de vida, vivieron una terrible experiencia. Durante unas compras en un centro de ferretería, el pequeño tenía un clavo en su garganta, debió atenderlo de urgencia y quedó bajo cuidados para salvar su vida. Vamos a conocer a Claudia y cómo Dios ha protegido a su familia. Quédate en identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Claudia Lara. Ella es chilena y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Claudia. Bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Gracias a ti por haber aceptado la invitación y estar hoy con nosotros contándonos tu historia. Cuéntanos un poquito dónde vives actualmente, cuántos hijitos tienes, quiénes, cómo se llaman, tu esposo también. Queremos conocerles. Bueno, actualmente vivo en Villarrica. Pertenezco a la iglesia de Bellavista. Es una iglesia más bien pequeña, pero bien misionera. Tengo tres hijos. Uno se llama Leonardo, que tiene nueve años, Joaquín de diecisiete, y la Trinidad que tiene cuatro. Y tu esposo, ¿cómo se llama? Mi esposo se llama Daniel. Excelente. Daniel Vergara. Excelente. Ahí está la familia. Y Trinica es la más pequeñita, la guagua de la casa. La guagua. Sí, sí, nuestra mujercita. Qué bendición, Claudita, tener a la familia. Y bueno, que estén participando activamente de la iglesia. Eso significa mucho para el crecimiento espiritual en familia y es el sueño de Dios también que sean unidos en el Señor y en muchas actividades también que la iglesia permite a través de los diferentes ministerios con conquistadores, aventureros, con las clases para los niños, actividades, música. Bueno. Sí. Sí, en todo ello. ¿En cuál disfrutan participar más como familia? Sí, 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 porque los niños por lo menos pertenecen a aventureros. Los dos más pequeñitos son aventureros. Así que nosotros, yo soy la directora del club de aventureros y mi esposo es el subdirector. Así que trabajamos todos juntos para la iglesia. Excelente. Bueno, sin duda, Dios bendice y multiplica muchas cosas. Fuerzas también, cuando a veces uno está un poco agotado, también ánimo, ideas en todos los aspectos. Primero Dios y ya lo demás viene por añadidura. Claudita, hablando de la niñez y eso, quiero que me cuentes un poco al respecto desde tu niñez. Sé que desde pequeña creíste mucho en Dios, siempre en Dios, siempre había una relación con Él. De hecho, quería ser monja. Cuéntame cómo fue esa búsqueda espiritual con el Señor y de encontrar ese lugar al cual el Señor te estaba indicando, Claudita. Bueno, yo desde muy pequeña siempre nosotros nos criamos en el campo. Mis papás son campesinos, siempre nos criamos en el campo. Y desde muy pequeña yo siempre sentía la necesidad de buscar a Dios. Porque algo había en mi corazón que me llamaba la atención. De hecho, yo cuando era chica me ponía un pañuelo largo en la cabeza porque yo quería ser monja. Entonces, porque era la única religión que yo conocía que era la religión católica. Nosotros nos criamos en la religión católica y era lo que yo conocía. Así que yo siempre quise ser monja, pero a medida que pasó el tiempo fui conociendo otras cosas, por lo menos cuando tenía como 14 años, tenía unos vecinos y caminando hacia el colegio, porque como somos del campo caminábamos bastante una hora para llegar al bus y ir al colegio, unos vecinos que son testigos de Jehová me ofrecieron estudios. Y como yo tenía mucha necesidad de conocer a Cristo, pasó que acepté los estudios y con ellos aprendí a orar. Yo no sabía orar, yo solamente sabía rezar. Yo rezaba, me sabía mucho a todos los rezos católicos, pero con ellos aprendí algo muy importante, que es cómo orar correctamente. Y así fui aprendiendo, pero nunca me sentí realmente cómoda ahí. La verdad es que algo me faltaba, algo me faltaba. Fui creciendo, creciendo y empecé, cuando ya mayor de edad, empecé a buscar otras iglesias, otros lugares. Bueno, recorrí varias, varias, varias iglesias evangélicas. Estuve con los mormones, recorrí muchos lugares porque yo buscaba como el lugar correcto, pero en realidad no lo encontraba. Hasta que un día, como yo ya sabía orar correctamente, yo me puse a orar. Me puse a orar y le pedí al Señor que me llevara a la iglesia correcta. Y en ese lapso de tiempo vivíamos ya en Temuco, en Padre de las Casas. Yo tenía como veintiún, veintiún años más o menos. Y en ese tiempo, de pronto, bueno, yo persona que me tocaba la puerta y me hablaba de Dios, yo la dejaba pasar. Yo lo que yo quería era saber, era como una ansiedad. Y de repente vinieron dos dos señores ya mayores y me tocan la puerta. Yo los hice pasar, le serví junquito y todo. Y me se ponen a hablar, me hablan la Biblia, mira, yo solo le vengo a predicar de Dios y todo. Y me puse a conversar con él. Y en eso me dice, ¿Usted conoce del sábado? Yo no tenía ni idea. De hecho, nunca en mi vida yo había escuchado que el sábado era un verdadero día de reposo. Pensía que habías estado en tantas iglesias y conocías mucho, por decirlo de alguna forma. Claro, pero nunca. Es que uno en otras iglesias sabe de muchas cosas. O sea, de repente llevar por muchas emociones, porque son muy emocionales. Pero la verdad no está. No está. Y yo lo puedo decir con conocimiento porque yo estuve. Entonces, cuando yo llegaron estos señores y me mostraron los diez mandamientos, tal cual como son. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo después se fueron estas personas y yo dije, el Señor me respondió a mi oración. Esta es mi oración contestada. Este es el lugar correcto. Aquí es donde yo debo estar. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿Tú crees que estás en la iglesia correcta? Claro. Yo estoy en la iglesia correcta. Yo estoy en el lugar correcto porque yo oré. Oré al Señor y el Señor me respondió. Entonces, Dios no se invoca. Y me puso en el lugar correcto. Y así, a medida que ha ido pasando el tiempo, más yo me convenzo que es el lugar correcto. Porque uno lo ve. La iglesia igual tiene falencia. Porque es dirigida por humanos, lógicamente. Pero si uno se va al norte, al foco, que es Cristo, todo está perfectamente indicado para llegar a Él. Y lo bueno de la iglesia es que se guía por la Biblia. Es bíblico. Todo lo que habla es bíblico. A mí me impacta mucho cuando en las historias, Claudita, la oración es súper clave. Y hacen la oración, Señor, muéstrame cuál es. De tantas iglesias, religiones, muéstrame cuál es. Y en esa oración, respondida también, llega la iglesia adventista el séptimo día. En tu caso fueron estos dos señores que te impactaron cuando movieron tu corazón. Y empezó allí un conocimiento de la palabra de Dios que te conmueve, que te llega. Gracias, Señor. Esta era la respuesta. Porque uno lo siente en su corazón de, es que esto es, Señor. Cuando te bautizaste, ¿qué significó para ti ese momento, ese primer amor, por decirle de alguna forma, decir por Jesús, o no sé cómo fue en tu caso allí, Claudita? La verdad es que, bueno, yo me bauticé cuando teníamos 22 años con mi esposo. Jovencitos. Sí, muy jovencitos. Pero yo, de cierta forma, cuando un 100 conoce, yo era tanto, mi deseo de seguir a Dios, era tanto porque era como un enamoramiento, hace una cosa, que yo, nosotros nos bautizamos con mi esposo, primero nos casamos, y nos bautizamos. Pero, ¿qué pasó? Que duramos muy poquito tiempo en la iglesia. Ya nosotros, porque mi esposo, él es maestro, maestro hace casa. Entonces, él le salía un trabajo aquí y nos movíamos, siempre. Tres meses, por lo menos en un lugar, cuatro meses acá, después nos fuimos a Punta Arena. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tuvimos muy poquito tiempo y nos apartamos. La verdad es que nos apartamos de la iglesia durante ocho años. Hay un momento crucial en sus vidas. Y el Señor siempre está ahí. Siempre los cuidó. Siempre estuvo ahí atento mirando a Claudia, mirando a tu esposo, viendo en qué momento retomaban los caminos del Señor. Y quiero que me cuentes allí lo que sucede con uno de tus hijitos, específicamente con Leonardo, y que les hizo también un poco remover el corazón. Claudita, cuéntame. Bueno, pasó que nosotros en este caminar nos apartamos. Yo creo que como a muchos les sucede, uno empieza bien, pero después, bueno, la vida y uno se deja llevar por el mundo, de cierta forma, y se aleja del Señor. Bueno, yo creo que yo nunca me lo sentí lejos, sino que yo me alejé de la iglesia. Pero para uno estar al 100% con Dios, uno tiene que congregarse. Porque así es lo que Él manda. Pero pasó que nosotros nos apartamos. La circunstancia de la vida hizo que nos alejáramos. Pero un día, cuando ya comenzamos a hacer nuestra casa, porque de todo esto que anduvimos durante ocho años, comenzamos a hacer nuestra casa acá, Camino Cuscón, nuestra propia casa con mi esposo, y un día andábamos en Sodimac, comprando materiales para nuestra casa. Y Leonardo, que es el segundo de nuestros hijos, Leonardo tenía 11 meses. 11 meses de... Ya caminaba un poquito, y tenía 11 meses de vida. Andábamos en Sodimac, cuando Leonardo, de pronto yo veo a mi esposo, que lo tiene en brazos, y Leonardo lo ve así como medio ahogado. Entonces yo le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Y mi esposo me dice, pasa que no sé qué tiene en la boca. Bueno, yo, en mi desesperación, le metí los dedos a la boca, y me di cuenta que Leonardo tenía un clavo en la boca. Pero el clavo ya no estaba dentro de la boca, el clavo estaba en la garganta. Y yo le metí los dedos más hacia abajo, y tenía el clavo atravesado. Bueno, en ese momento, yo pensé, yo dije, mi hijo se muere, porque mi hijo se estaba ahogando con eso. Bueno, entonces yo, ¿qué dije y hice? Yo sabía que había unos poderes. Yo eso, yo siempre lo supe. Entonces yo me tiré al suelo con mi hijo en brazos, y llorando, y oré al Señor ahí, le pedí, le supliqué que salvara la vida de mi hijo, porque esa iba a ser la forma de salvarlo. Yo sabía que ese era el camino correcto para salvar a Leonardo, y le dije, Señor, si tú salvas a mi hijo, yo dedico mi vida a ti, a mi hijo y a mi familia. Y ese fue mi compromiso que yo hice con el Señor para que Leonardo sea salvo. Porque si no, mi hijo se me moría. Yo veía que mi hijo se me moría. No, y fue traumática la situación, porque tengo entendido, Claudita, que cuando tú con tus manitos intentaste saliste, tus manos estaban llenas de sangre, o sea, yo creo que te desmayaste prácticamente la angustia, o sea, no imagino la situación. Cuéntame en detalle cómo, bueno, tú dices Dios, Dios es la respuesta, pero cuéntame ahí cómo fue ya el proceso para salvarlo. Es que lo que pasa es que ahí cuando, claro, yo le metí los deditos por la boca, Leonardo ya tenía el clavo, de cierta forma, yo no sé cómo estaría, porque no sé, pero tiene que haberlo tenido como atravesado, le rompió, porque yo saqué mis manos y mis manos tenían sangre. Entonces, ya eso fue peor, ya ver la sangre y ver que mi niño estaba medio ahogado y que mi otro hijo estaba al lado y eso me dio mucha tristeza porque el Joaquín, el más grande, en ese tiempo él tenía nueve años y él se pegaba en la cabeza, se golpeaba la cabeza y decía, es mi culpa, es mi culpa. Yo no sé por qué él se sentía culpable, yo no sé, pero él se golpeaba la cabeza y decía, es mi culpa, es mi culpa. Entonces yo, de cierta forma, lo vi descontrolado a él y lo quedo mirando y lo agarro del brazo y le digo, Joaquín, basta, no es tu culpa, no es tu culpa, hijo. Pero, esa situación fue muy triste, fue, no, de hecho, tuvimos siete días hospitalizados para que el Leonardo, el proceso después, porque ya llegamos a todo esto, llamamos la ambulancia y cuando Leonardo, la ambulancia no llegó, yo salí al patio de Sodimac, nos olvidamos hasta de que andábamos en vehículo, salí al patio de Sodimac y justo vine a un auto blanco, no me voy a olvidar, y me subo al auto, no sé ni de quién era, yo me subo con mi hijo al auto, y le digo, llévenme al hospital, llévenme al hospital. Y el caballero vio la desesperación y que el niño iba medio abogado y todo, y me dice el caballero, señora, pero yo no conozco a este hospital, yo no soy de acá, no importa, yo lo vio, yo lo vio, le decía yo, y ahí me fui, yo me iba, iba muy triste, y lloraba, 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 porque yo veía que Leonardo iba medio morado, y él trataba de respirar, y iba mal. Y cuando llegamos allá al hospital, nos entramos así, hasta donde estaban los doctores, la urgencia, y cuando llegamos allá, el doctor me dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué entra así? Y yo le digo, doctor, mi hijo se muere. Y me dice, ¿por qué tiene un clavo atravesado? En la garganta. Y me dice, ¿pero y cómo sabe usted que es un clavo? Yo le dije, porque yo metí los dedos en su boca y yo sentí con mi dedo que era un clavo. Entonces, cuando llegamos ahí, el doctor lo puso en la camilla, entre todos los médicos, como cinco chicos, entre médicos y enfermeros, no lo podían controlar, él estaba descontrolado, increíblemente la fuerza que puede llegar a tener un niño tan pequeño, porque no eran capaces de inyectarlo, para que se tranquilizara. Bueno, después ya lo agarraron fuerte y lo inyectaron, y ahí el doctor me dice, mire, me dice, aquí hay solamente dos opciones, y me dice, si su hijo se le fue el clavo por la tráquea, estamos muy bien, porque puede peperforar. Bueno, ahí ya sabrá, yo, no, eso fue terrible. Yo pensé que mi hijo, la verdad, se me iba a morir. y después me dice, ahora sí bajo el estómago, estamos muy bien. Bueno, ahí la oración, yo sabía que yo debía orar, porque yo no tenía otra herramienta en mis manos, y nadie tenía otras herramientas que Dios. así es que cuando ya le hicieron la ecografía, la radiografía que le hicieron, al tórax, al estómago, me dice el doctor, estamos bien, bajó al estómago. Le dice, pero, estamos bien a un 50%, porque, esto tiene que salir. Así es que ahí llamaron a Temuco, a la especialista que era, para niños, y cuando llegamos allá, bueno, nos llevó la ambulancia, todo, súper rápido, súper rápido, y llegamos allá, y lo tenía que entender una cirujana infantil, solamente ella podía atenderlo, para poder sacarle el clavo, por la boca de nuevo, con una endoscopía. Entonces, cuando llegamos allá, nos dicen, la doctora está en el pabellón, y no había nadie más. Entonces, pero, ¿por qué? Si le llamaron de allá, y todo le decía yo. Entonces, me dijo, llegó una urgencia, de un niño con peritonitis, y eso es malo. Y si ese niño no se opera de urgencia, se muere. Mi hijo lloraba, 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 lloraba. Así que ahí nos tocó esperar tres horas, hasta que la doctora salió de pabellón, porque era la única cirujana que había, en el hospital, y era la única que podía verlo. Así es que, ya cuando llegamos, cuando llegó la doctora, le empezaron a hacer otra radiografía, y, en ese momento, igual fue, fue duro y fue triste, porque yo pensé que se lo iban a sacar, por una endoscopía por la boca, como, como hacen, y cuando me dice, no podemos hacer nada, ¿por qué doctora? le dije yo, y me dice, porque su hijo me dijo, ya bajó el intestino el clavo, y de ahí no se puede sacar. Y eso fue, no, yo, muy mal, 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 así que me hospitalizaron con él, pero ahí ya podía comer, porque me dijo, ahora, porque él tomaba pecho, dele pecho, dele pecho, nomás me dijo, y que coma, porque ya está ahí, me dijo, y ahora hay que esperar que eso, el cuerpo lo bote solo. Bueno, fueron siete, siete días muy largos, porque mi hijo, más encima él era estípico, entonces le costaba mucho ir al baño, hacía cada dos, tres días, así es que, eso fue peor, porque, más, es más lento el proceso, más, más lento todo, pero en ese momento, donde todos, todos, siete días, oraba, 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 y me despertaba, dormíamos, bueno, en el hospital, yo lo acompañé, en una silla, porque, no, el hospital, de Villarica, no es muy cómodo, pero, me despertaba, dormía rato, me despertaba, oraba, lloraba, y así, y eso fueron, largos siete días, donde, tuvimos que esperar, pero, valió la pena, la espera, gracias a Dios, porque, cuando, bueno, los, doctor, y los que le hacían la radiografía, siempre, yo les preguntaba, cuando le estaban haciendo la radiografía, y, y, él, él me decía, el que hacía la radiografía, me decía, lo peligroso, es que puede, perforar en los intestinos, porque si va de punta, es peligroso, pero, o sea, yo, yo, analizando, toda esta situación, Dios nos creó, de tal forma, pero, de tal forma, que él no se equivocó, en nada, para él, todo es perfecto, porque, cuando salió el clavo, cuando dijo, botó el clavo, por su cajita, el clavo venía, perfectamente enrollado, perfectamente, el, que, que hizo el cuerpo, el cuerpo enrolló, el clavo, y no permitió, que tocara ningún, y, nada, él lo botó, como si nada. Guau, tú me cuentas eso, Claudita, y me, me remueve, el estómago, o sea, es que uno no alcanza, a dimensionar, la angustia, y con, la guaguita, como decía Chile, la mente, el bebé, de un añito, y un poquito, de meses, eh, indefenso, con, con ese, clavo ahí, tú como mamita, esperando, y todo el proceso, que, que tuviste que vivir, la oración, sin duda, fue fundamental, y esto, los motivó, a, a volver a los caminos de Dios, a la iglesia, a no separar, en, en un cama, o sea, siempre, como tú bien dices, creyeron en Dios, pero es importante congregarnos, como para afianzar muchas cosas, y, y servir, en, en la misión, bueno, yo quiero agradecerte, Claudita, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado con detalle la historia, pero quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a partir de lo que viviste con, con tu hijito, los cuidados que Dios ha tenido contigo, bueno, ¿qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento, a partir de tu experiencia de vida, y lo que han vivido como familia? bueno, yo, eh, les diría a las personas que, que nunca se alejen de Dios, que no hay nadie más, que nos pueda ayudar, y que nos pueda salvar, de este mundo, que Dios, y hay un, un versículo que, bueno, que es muy conocido, pero que cada uno, eh, lo toma debido a, a su situación, también me gusta el, eh, Josué 1.9 que dice, te ordeno, a que te esfuerces y seas valiente, eh, me gusta cuando dice, te ordeno, porque el Señor no me está pidiendo, Claudia, tú puedes ser valiente, tú, ¿quieres esforzarte? No, y, y uno tiene que obedecer, las formas de Dios, porque, de esa forma, en esta vida nos va a ir bien, y de esa forma, también nosotros vamos a poder optar, a la salvación de Dios, yo siempre le digo a mi, o siempre le doy el mismo consejo, les digo, esta vida, es un paso, por aquí, pasamos solamente, nosotros vamos a otra ciudad, nosotros vamos a otro pueblo, a otro mundo, y en ese mundo, nosotros vamos a vivir eternamente, pero nosotros tenemos que, luchar en este mundo, mantenernos en el nombre del Señor, para poder llegar, a ese lugar, y, en esta, en la vida, en este mundo es corta, nos vivimos más de 80, 85, con mucha misericordia, y todo, se puede vivir hasta los 90, pero, nosotros, en el cielo, vamos a vivir más eternamente, y por eso, es lo que le da una noche, por una eternidad, junto al Señor, así que yo, los invito, a que, independiente, de lo que nos pueda pasar, en esta vida, no importa, no importa, nosotros, nuestro foco, nuestro norte, debe ser siempre, amén, muchas gracias, Claudita, por ese lindo llamado, nunca lo había visto, desde esa perspectiva, te ordeno, te mando, a que seas, fuerte, valiente, el Señor está contigo, no dudes, de esa promesa, Dios está contigo, así que, esfuérzate, sé valiente, Dios tiene, grandes planes para ti, grandes planes eternos, que tú, no alcanzas a dimensionar, solo debes decidir, por él, entregarte a Jesús, hoy es el día, de tu salvación, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos, en un próximo capítulo, aquí en Identidad, y también, te dejo la invitación, para que continúes, en la sintonía, de nuevo tiempo, Canal de Esperanza, Música, Música, Gracias por ver el video.